Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros. Por lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes que es lo que veo. Oye, ¿me entiendes ya tú? Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva nada. Cambiamos el juego, este fue en Corri. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube. Y yo me encuentro bien contento de ustedes que están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. En este segmento señores, vamos a estar reaccionando nada más y nada menos que el nuevo tema de El Alfa, La Bestia, The Best, en combinación con nada más y nada menos que esta diva, esta dama que está aquí en pantalla, Kim Loaiza. Así que como ustedes bien saben, ustedes no esperamos nada diferente de El Alfa, eso quiere decir que El Alfa que atrajo esta diva para montarse en un dembow. El tema se titula Si es así y se estrena nada más y nada menos que hoy ya se estrenó el día de Halloween. Así que gracias a todos ustedes por el apoyo. Happy Halloween para todos ustedes. Feliz Halloween, 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 Halloween. Pórtense bien, no hagan maldades, que ustedes son buena gente. Así que vamos a reaccionarles rapidito, vamos a reaccionar a esto, pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, activen esa campanita para futuros contenidos, ¿ok? Eso es así de sencillo. Así que vamos a darle, señores, vamos a ver que nos trae El Alfa con Loaiza. Vamos a ir. Ella se graduó, deja el balcón, la nota excelente y tiene un culo que a lo profe lo duerme. Sí, es así, sí, es así, sí, es así, sí, es así. Pasó toda la materia por su chapa, ¿cómo así? Sí, es así, quiere verlo. Sí, es así, quiere verlo. Sí, es así, quiere verlo. Mami, demuéstrale que tú sabes hacerlo. Sí, es así, sí, es así, sí, es así. Sí, qué, qué, qué no me demuestra que parece que tú viniste. Ella lo gobierna, lo pone a decir que sí, 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 sí. Ella lo gobierna, lo pone a decir que no, y no, 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 no. O sea, la madre del diablo, es que es algo que como tú te quedas, o sea, uno sigue reaccionando porque uno quiquea con los temas, ¿me entiende? Y yo tengo gente que quiquea con los temas del alfa. O sea, por eso es que seguimos reaccionando. Pero es como que cada vez que tú ves que el alfa va a sacar un tema, tú esperas algo como que coherente con la letra. Y obviamente, pues, en ese aspecto nunca hay una letra coherente. Simplemente es el quiqueo con el dembow, ¿me entiende? Las coreografías con los videos y eso es lo que lleva el video a ser llamativo. El mío es grande como notorio, sí, como que la barra pasó hace tiempito, pero como que la caché tarde, como que tú dices, ¿cómo? ¿What did you say? Sí, es así. Sí, es así. Sí, es así. Pasó toda la materia por su chapa como así. Sí, es así. ¿Quieres verlo? Sí, es así. ¿Quieres verlo? Sí, es así. ¿Quieres verlo? Mami, demuéstrale que tú sabes hacerlo. Oye, pero esa diva como lo menea, como lo mueve la diva, King Loaiza. Muévelo, mami, que es en pelota. La verdadera profesora, tú sabes quién yo soy. Mira, si te pongo, mira, a mover el dinero como Floyd. A mí tú lo que tienes que hablarme es detectivo. Quiero un tigre en el año y es detectivo. ¿Quieres una ruleta? Sí, sí. ¿Cartela Louis Vuitton? Sí, sí. Yo no soy la del montón. Sí, sí. A mí hay que casarme en la funda de King Kong. Yo no soy la del montón. Sí, sí. A mí hay que casarme en la funda de King Kong. Ella sí quiere verlo. Sí, ella sí quiere verlo. Sí. Ella sí quiere verlo. Sí. Ella sí quiere verlo. Ella de muévelo. Le metió, le metió, que ahí se le metió. Sí, ella sí quiere verlo. Mami, demuéstrale que tú sabes hacerlo. México y RD México y RD rompiendo Latino Power tú me entiendes y se aporta seguimos gastando la funda como Floyd seguimos gastando la funda como Floyd seguimos gastando la funda como Floyd jeje duro 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 un temita como siempre les digo un Dembow dominicano el Alfa el que lo tiene mundialmente globalmente ¿me entiendes? a todos los niveles musicales de Dembow los tiene el Alfa número uno ¿me entiendes? el Alfa de vez se juntó con Kirlo Aiza pero ya tú sabes Latino Power México y RD ya tú sabes que quedando un rato como les digo siempre en la letra pues no hay nada de que sorprendernos en el video musical pues ya ustedes vieron coreografía esto se grabó en un salón de clases y esa temática de profesores y estudiantes pues estuvo bueno me gustaron las tomas los colores la calidad todo se vio súper súper nice súper durísimo así que Kirlo Aiza le metió tiene un chanteo y todo durísimo y el Alfa pues es el Adel ya ustedes saben que eso es el Adel no tengo nada no tengo mucho que decir así que si te gustó esta reacción si te gustó este video dale like comento y compártelo yo lo estoy leyendo como de costumbre mi nombre es Wey Perri esta fue mi reacción así es así del Alfa y Kirlo Aiza recuerda que la mata son 20.000 suscriptores estamos subiendo esporádicamente así que sigo contando con todos ustedes para que la comunidad siga creciendo y al fin de año tener óyeme tener los 20.000 suscriptores ya estamos leyes de nada 500 personas más y ready así que gracias a todos ustedes por eso yo creo que no hay tiempo para más nos vemos en la próxima majepate laaaah y y y y y y y y Gracias.